Nunca 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 Tú comprenderás lo que es el amor Ay, nunca más Volveremos a vernos De este amor Y sólo queda un recuerdo Y es por eso que te pido Que olvidemos lo ocurrido Así Tal vez serás feliz Sigue tú por tu camino Y déjame a mí tranquilo Nunca más Volveré yo contigo Nunca, 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 nunca Volveré a besar aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca Te hablaré de amor Así tú lo quieras Nunca, 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 nunca Tú comprenderás lo que es primavera Nunca, 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 nunca Tú conocerás lo que es el amor Es el amor Ya, nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca futures Y ya, nunca, 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 nunca April Volveré yo contigo Ya nunca más volveremos a verlos De este amor Solo queda el recuerdo Y es por eso que te pido Que olvidemos lo ocurrido Así tal vez serás feliz Sigue tú por tu camino Y déjame a mí tranquilo Nunca más volveré yo contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!